Tras luchar varios días en la unidad de cuidados intensivos UCI de un centro médico en Valledupar falleció Carlos Alfonso Zapata de 35 años, luego de protagonizar una riña el pasado 26 de marzo en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar. Los actos de intolerancia que se registraron el domingo 26 de marzo en el corregimiento de Caracolicito, jurisdicción de El Copey Cesar, donde varios jóvenes se enfrentaron a cuchillo y pico de botella, cobró este domingo la primera víctima. Se trata de Carlos Alfonso Zapata Sandoval, de 35 años, quien se vio inmerso en la riña, en la que fue atacado con cuchillo herida que le comprometió el colon. Zapata Sandoval se encontraba recluido en la unidad de cuidados intensivo en la clínica Laura Daniela en Valledupar, donde los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero su estado de salud empeoró por una enfermedad de base que provocó su deceso en la tarde del domingo 2 de abril. Los familiares de Carlos Alfonso Zapata Sandoval le exigen justicia a las autoridades, por lo que instan a la policía y demás instituciones a que investiguen a fondo los hechos y tomen como referencia los videos de las cámaras de seguridad del sector en el que se presentó el suceso en el corregimiento de Caracolicito. Cabe recordar que el otro herido de gravedad que dejó este incidente fue Einer Bergel Jiménez, quien fue atacado con pico de botella en el abdomen, lo que generó la exposición de los intestinos. Se recupera satisfactoriamente en un centro asistencial en Bosconia. De acuerdo al informe preliminar, el hoyopsiso Carlos Alfonso Zapata y Einer Bergel se enfrentaron al igual que otros jóvenes quienes sufrieron heridas sin complicaciones.